Esas jornadas surgieron hace ya 24 años y surgieron un poco para prevenir sobre el uso de drogas y alcohol en el centro y para dar a nuestros alumnos otras opciones que sean saludables para ellos. Hemos hecho dos ejercicios, uno de búsqueda un poco revuelta, para que él busque en todos los aspectos, busque habiendo gente, sin gente, con ruido, sin ruido, para que vean los niños cómo trabaja un perro, qué es y cómo trabaja, que no son perros agresivos sino que son perros cercanos que se puede tocar y acariciar siempre y cuando no estén trabajando. Y luego les hemos hecho un ejercicio en búsqueda en personas, para el tema de registros y demás. Es más fácil para nosotros y mucho más fácil para el perro que para nosotros. Es una actividad que le llama mucha atención, hay muchos talleres hoy pero esta llama bastante la atención y casi todos los chavales pasan por esa actividad para verla. El animal es extraordinario y llega mucho a los chavales. Es algo que no se suele ver y cuando lo ves es como muy lejano. Un perro con un policía me alejo, no me gusta porque me puede morder y es todo lo contrario. Un perro con un policía es una persona más, no somos diferentes al resto. Tú cuando ves un perro por la calle te agachas y le acaricias. Pues este es exactamente lo mismo, solo que lleva un policía detrás, que es el que lleva la correa. Gracias. 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 Gracias.